Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te olvidé Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú sabes que fue mía la culpa Te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorado Tú lo dijiste Tú lo dijiste Y hoy regresa No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Así fue Te brindé la mejor de la suerte Yo te propuse Yo te propuse No hablarte No vete Y hoy has vuelto Ya ves Solo hay nada Ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te olvidé Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no No te aferres